Estamos en Libra Les Queremos, mi nombre es José Yulman, en programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. La Argentina se recuerda, se celebra, algunos, algunos no, el Día de la Soberanía, y estamos con Mempo Giardinelli, chaqueño, escritor, bueno, uno de los pensadores más comprometidos con el tema de la soberanía nacional, la defensa de nuestros ríos, de nuestras riquezas naturales, de nuestros derechos soberanos. ¿Qué tal, Mempo? ¿Cómo está? ¿Por dónde andas? Bueno, yo estoy en el Chaco, en mi casa, en una jornada muy particular, estoy viviendo mucho afuera, y nada, estoy trabajando, como siempre, como habitualmente trabajo, me enfoco en la labor docente, que es la mía, y también en la investigación, preparando mis artículos, yo estuve todas las semanas, como todos saben saber, y la verdad es que a mí me dio mucho trabajo, mucho investigación, así que estoy en esto, y muy vitalmente, soy fundador, y uno de los dirigentes del Manifiesto Argentino, nosotros decimos, somos una organización no demasiado grande, pero sí tenemos el orgullo de que somos una poca organizada única, realmente federal, nosotros estamos en todas las provincias, cosa que nos entusiasma mucho. Bueno, ¿ustedes esto? ¿Hay posibilidad de ustedes para lo que quieran en este conversar? Sí, la primera pregunta es, ¿qué te genera esta contradicción tan flagrante, entre un gobierno de la más rancia tradición, entreguista, colonial, no quiero abundar en adjetivos que ya son suficientes, pero que además de todo eso, posiblemente a diferencia de casi todos los otros gobiernos entreguistas y coloniales, este lo celebra, lo aplaude, lo proclama con orgullo, no sé sinceramente qué hará el 20 de noviembre el gobierno de Milay, pero para todos nosotros que nos recordamos, que reivindicamos aquella gesta, aquel combate de la vuelta de obligado como un punto de referencia para nuestras luchas por la soberanía, realmente es toda una provocación que está en Milay, la Casa de Gobierno, y nos incita a ser mucho mejores en esta lucha, ¿no? Por lo menos eso es lo que pensamos en el programa, no sé cómo te cae a vos que Milay esté un 20 de noviembre en la Casa Rosada. Yo lo que considero es que estamos viviendo el pueblo argentino, es una emergencia realmente inesperada, que nadie había supuesto que podía llegar tan dramática, tan peligrosa, tan, diría yo, vital. Y tal en el sentido de que, como el estado del país es tan grave, que lo que tenemos por de pronto como gran peligro es la disolución nacional. La disolución nacional es la intención de los sectores principales, de los sectores más recalcitrantes de la derecha, no sé si llamamos derechas, son categorías por la izquierda, derechas, fascismo, etc. Pero bueno, todo lo que es antipopular, todo lo que es elitista, todo lo que es, de alguna manera, especulación miserable, como se está dando en un mundo que está muy polarizado, y estas situaciones argentinas no se encuentran, no en un esquema internacional en el cual uno pueda tener una consideración más o menos, una expectativa más o menos atractiva, interesante. En el mundo hay un desastre, cuando en el mundo hay un desastre, como que bueno, estamos al paso de la consola de la guerra mundial, donde el tipo que puede frenar esa guerra mundial, es nada menos que un canalla como el profesor General Trump, y tiene, supuestamente, son los que están criticando lo que quieren hacer guerra, que son capaces de hacerla, sin que se la hagan a bombardear a Rusia, o sea, es un panorama que se pica muy sombrío, la humanidad está en un momento gravísimo. En ese sentido, la Argentina, como un pequeño país, digo pequeño país en cuanto a la incidencia, países somos el octavo país más grande, más importante que la tierra, en términos humanos, en términos de corrupción, de productos, de territorio, todo lo que ya sabemos y amamos en la Argentina, todo eso está en peligro. El partido está en peligro, bueno, es muy difícil para todos nosotros, para ustedes, para mí, para cualquiera de nosotros, que somos gente de trabajo, que no funciona nada, gente que tenemos un sentido patriótico, que tenemos un orgullo, por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestro pueblo. Bueno, estamos viviendo una situación realmente que es mucho más que una emergencia, es un estado de predisolución. Esa predisolución, la única forma de que en la guerra es con una militancia, que tenemos que desabolar, que tenemos que hacerla muy firme, muy fuerte, muy capaz de enamorar a bastos sectores de la sociedad. Argentina es que está lejos de cualquiera, porque están luchando por lo básico, en la Argentina hay hambre, en la Argentina hay ignorancia, hoy en la Argentina hay saqueo, hoy en la Argentina tratan de agua, hasta acudiraciones, o de lo que ustedes quieran. Yo no recuerdo, en muchos años, nunca recuerdo haber visto a mi patria en un estado de tan grande, diría yo, abandono, de tan grande emergencia. Nunca. aún yo con mis años, seguramente vos con los tuyos, José, hemos pasado por infinidad, situaciones complejas, hemos pasado dictaduras, yo he estado 10 años en el municipio, hemos padecido montones de esas cosas, pero nunca nos encontramos con una situación como esta. Yo diría dos cosas, una para no avanzar, y para escucharte a vos, y responder las preguntas. Una es que había una situación que tuvimos que reconocer, que había un gran disparate por parte de los sectores políticos tradicionales, acá metieron la pata a todos, acá metieron la pata al peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, el socialismo, el comunismo, acá metimos la pata a todos. Cada uno de los sectores tiene su cuatita, puede ser mayor o menor, pero en realidad, lo que se dio es que no nos dimos cuenta de lo que se dio niña. Nadie se dio cuenta. Y en ese contexto, un aventurero, un grupo de aventureros de más blandas, de malas personas, apoyado de atrás por los grandes poderes económicos de la Argentina y del mundo, bueno, lo que han hecho a apoyarse de la República por el día de por el día de este corte institucional, es muy realísimo, porque lo hubieran hecho por el día de un golpe, bueno, uno, nosotros, la gente, pero acá le hicieron la mano. Yo no sé, nadie sabe realmente cuántos de los millones de votos que tuvo este loco que está en la presidencia, cuántos de esos millones están realmente arrepentidos y cuántos están ratificados en que eso era lo que debían hacer. Y esto es la bici. No sabemos tampoco de qué manera hay que responderle desde el campo nacional y popular, desde las grandes causas populares de la Argentina, yo tengo una idea clara, seguramente vos y muchos la tienen, la tenemos, pero no hay una corporación, no hay una, 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 diría yo, una esperanza, inclusive. Cuando aparece una, como puede decir Axel Kicillof, los mismos compañeros de Axel Kicillof están en la tarde en la Torreago, cuando aparece otro, como fue el caso de uno o dos presidentes de la cordillera, que aparecieron con la esperanza y después terminan aliados con los radicales, digo, y los radicales que terminan aliados con Axel Kicillof, hay una especie de locura del carnaval, un carnaval patético, que nos está confundiendo a todos, no porque uno se sienta confundido, decidido, no saber qué hacer, sino en no atinar a la respuesta exacta. Yo creo, y lo creemos con compañeros y compañeras de Manifestad Argentina, que el camino no es otro que la alianza y la defensa de los tres factores fundamentales, la paz, la democracia y la soberanía. Son las tres banderas inclaudiscables para nosotros y que nosotros proponemos, no solo a nuestra militancia, pero también a nuestros compañeros de otras corporaciones políticas, prácticamente con todas las cuales tenemos muy buen diálogo y es muy importante que mantengan nuestros diálogos. Hoy es el carismo, el carismo hoy no sirve absolutamente para nada ni para nadie. Entonces, yo creo que, bueno, estamos en un proceso de, diría yo, de rearmado, de reorganización, porque nunca habíamos vivido, nunca, la República Argentina, nunca en nuestra patria había vivido una emergencia como esta. Ni siquiera en los tiempos en que se combatió a Irigoy en este momento, después a Perón, los movimientos bolidos, lo que fue el 52, lo que fue el 55, lo que fue la dictadura, lo que fue, lo que fue, nada de eso, nada de eso, con todo lo dramático y asesinos que fueron y con las barbaridades y lo que nos costó como pueblo recuperar memoria, verdad y justicia como los verdaderos factores y valores de una sociedad como la Nuestra, nunca habíamos estado en una situación como la que hay. seguimos charlando con Mempo reflexionando en este Día de la Soberanía Nacional. Él venía reflexionando sobre la enorme gravedad de la situación y la necesidad imperiosa del diálogo. Dos cuestiones que nosotros desde este programa que comenzó en febrero de este año auspiciado por 10 organizaciones de derechos humanos de América desde Estados Unidos hasta Chile le hemos, bueno, hemos seguido ese camino. Te quisiera hacer una pregunta como más concreta de estos días para yo mismo entender, ¿no? Una de las cuestiones centrales de la entrega está en lo referente al dominio de nuestro río, ¿no? De nuestro fabuloso Paraná. Yo soy nacido en Santa Fe. Me gustaría que nos pusieran al tanto de dos cuestiones que imagino que estás más actualizado que yo. Una es la iniciativa del gobernador Axel sobre el reclamo que está haciendo sobre el canal y, bueno, qué implicancias tendría eso en el proceso de entrega, bueno, no sé si final, pero de entrega casi total de la soberanía sobre el Paraná. Y si tenemos un ratito y si estás más al tanto, también ha habido novedades en la emblemática causa Vicentín, ¿no? La que pudo haber sido, o que fue posiblemente la piedra de toque en donde cada uno agarró por un lado y el movimiento popular para el otro. ¿Cómo estamos entonces con la propuesta de Axel, el Magdalena? Axel lo que ha hecho oportunamente es plantear una perspectiva heterodosa. De alguna manera mi ley de las primeras decisiones que tomó fue la de entregar el río de la Plana. Entregarlo en el sentido de que toda la operatoria exportadora y el control del río se haga desde el puerto de Montevideo. Es un puerto, hoy en día es un puerto es por qué, no es un puerto ni siquiera en lugar. es una concesión que se hizo por 80 o 90 años que la hizo el gobierno antes de bueno, el gobierno todavía desde la calle POU que de alguna manera fue la coronación de una entrega del río Paraná que tiene una historia que bueno que yo he venido historiando de alguna manera muchos circuitos en el río Página 12 para sintetizarlo y me digan el río Paraná es un río que a lo largo de toda su caudal su deslizamiento ha sido el gran río del comercio que va a cumplir prácticamente todo lo que ha entrado y salido en términos a la nieve o en términos de transporte ha entrado o salido por el río Paraná lo primero que se hizo desde el punto de vista más férveo es que también el nombre al río no lo llama Paraná lo llama el tímulo palabra que no hay que estar yo vengo luchando para que no se se me ha porque es una manera de distraer a gran parte de la población argentina que vive a vida del río Paraná a vida del río Paraná que son siete provincias argentinas que tocan que el río Paraná es la tierra de siete provincias estamos viviendo yo soy nacido y vivo a vida del Paraná estamos hablando de una alrededor de 12 millones de argentina de Argentina 12 por lo menos es decir que solamente la provincia de Santa Fe son por lo menos siete o ocho millones los niveles de Paraná así esto llega incluso hasta las primeras de la rueda que van a la provincia de Buenos Aires en su zona más penetrida en términos humanos es decir que todo esto ha sido una especie de engaño que se han prestado el gobierno hay que decirlo claramente a estos se prestaron Alberto Fernández se prestó Sotomasa se prestó Macri en su momento se prestó Sioni y hubo una tolerancia por parte de las autoridades políticas a mí no me ha gustado nunca la acusación pero a mí no me ha gustado nunca esa tolerancia que hubo porque muchas de las autoridades que está sin duda debe haber estado en algunos estamentos que yo no yo no tengo la capacidad de establecerlo pero no tengo tampoco tengo dudas de que los hubo es decir que ahí había una enormidad de corrupción las organizaciones digamos exportadoras de la Argentina todas se han ido concentrando en el puerto de Rosario básicamente pero hay todos los puertos que están en el norte y en el sur los privados al mismo tiempo se ha lastimado diría yo muy gravemente abrigo Paraná abrigo Paraná está sobre 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 excavado las oportunidades ya no no responden a los barcos de ultramar los grandes caminos que ya no pueden entrar por el Paraná esto es uno de los temas graves que hay y en el sentido que el alma de la arena que está frente a la costa con el Ese el canal de la arena es la gran esperanza que tiene la Argentina de recuperación ¿por qué? porque el canal de la arena es un canal que tiene todas las cualidades que no tiene el río Paraná en su desembocadura el río Paraná cuando baja de los de Sara en el brazo largo cuando entra con el piso del río de la Plata es un es un río que tiene que tiene una cota muy alta nos permite navegaciones esas navegaciones hay que hacerlas fragmentadas son muy costosas llevan mucho dinero los dragados son caros incluso ahora se le está dando todo a la facilidad a Uruguay para que sea Uruguay el país que realice esto y no lo van a hacer bien no van a poder hacerlo de todo y lo que hagan lo harán en beneficio de sus mandantes que son los países que de alguna manera respaldan económicamente las decisiones de Uruguay y esto entonces hace que el canal Magdalena apareció hace tiempo como la gran esperanza ¿por qué? porque el canal Magdalena es un canal primero es un canal natural es un canal que lo hizo la naturaleza que no está hecho que no no se hizo dragando no se lastimó el cielo sino que tiene una un fluido natural y además tiene una anchura el canal es extraordinario porque es como una avenida que tiene una línea que va y una línea que viene en cambio el canal actual el canal del indio es un canal finito lo cual es tremendo esto bueno lo que ha hecho Axel no creo que es entender esta situación evidentemente ha estado bien asesorado creo que bueno de alguna manera también debo decirlo nos ha leído nos conoce nosotros hemos hablado yo también realmente hemos tratado de ayudarlo y él tiene una sensibilidad muy especial como bonaerense como gobernante además que es el gobernador que ha sido mejor ratificado por su propio pueblo ¿qué sucede? que se ha dado cuenta de que el canal Mangarena que es la gran esperanza porque es el camino que va a permitir la vía que va a permitir el ingreso y el regreso de mercadería con soberanía por el tal agarro público eso es un factor claro porque además económica además económicamente tiene un valor también en cuanto a la dotación de plazas de trabajo bueno el canal de la línea que ha terminado por lo menos entre 80 y 100 mil puestos de trabajo de bonaerenses que van a soltar es una riqueza en su misma por otra parte el comienzo dominio y el buen ejercicio del canal de la línea va a permitir que la compañía tenga la verdadera soberanía sobre los productos que exportan y los controles y también va a tener controles sobre los productos que ingresen que sean importados y todavía con esto hay que sumarle el hecho de que el canal Magdalena por su desplazamiento natural en el censo diría yo de la salida de las aguas de Paraná y Oclata que salen al Atlántico es un para mí es un canal que va a permitir y va a ayudar a que la Argentina tenga por lo menos un gran puerto offshore y quizá más de uno con el tiempo se van a hacer más de uno qué quiere decir un puerto offshore son puertos que están en el agua son como esas plataformas petróleas enormes bueno como eso en vez de plataforma petrólea va a ser una plataforma de importación y exportación es decir que lo que es y lo que salga va a ser distribuido desde aguas que son aguas argentinas que no dependen de ninguna de ninguna destrucción corporal que van a dar una enormidad de trabajo y van a dar un acto una empresa extraordinaria de la economía hay economistas que ya en nuestro estudio calculan entre 8 y 10 años un buen que hay madalena y una buena plataforma y va a pagar toda la ley de la eternidad ahora por eso mismo por estas cualidades por esta maravilla por una maravilla de naturaleza por eso mismo es que bueno que es como es digamos hay tanta oposición a a a a la decisión de Axel incluso sectores peronistas el peronismo siempre tuvo la gran esperanza popular yo soy peronista hace 55 años yo sé de lo que estoy hablando pero también fue la cuna de la gran industria hay que bueno es parte de lo que tenemos que tener hay que hablar de los peronismos ¿no? o de las corrientes al interior del peronismo por lo menos esas dos esas dos corrientes que bueno que han sido una muy buena y la otra muy mala para decirlo sintéticamente dentro de un rato vamos a entrevistar a un compañero del Valle de Río Negro Luis Giannini él este ha sido dirigente de la CETERA de la CTA es un verdadero estudioso de los temas de la Patagonia ¿qué mensaje le mandarías a él? y bueno ahí en la Patagonia hay una red de organismos de derechos humanos muy muy amigos nuestros están las organizaciones Mapuche con la cual hemos colaborado bueno muchísimos grupos que defienden el agua bueno están contra la destrucción absurda de 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 las formas más groseras de minería asilo abierto con bombas como hacen hace poquito calor y en una entrevista Estela nos dijo que que uno de los lugares más preocupante era la Patagonia ¿vos coincidís con eso? Absolutamente sí de hecho Estela es una compañera nuestra una compañera valoradísima la que queremos y respetamos y sin duda sus posiciones son posiciones absolutamente nacionales populares progresistas y demás y bueno apoyamos yo pues a mí es una amiga una maestra ser queridísimos y esto es lo que está pasando en luchas y eso se puede también en la Argentina donde surgen este tipo de personalidades varones mujeres que tienen una claridad muy 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 grande y que es parte de la lucha que estamos emprendiendo la verdad que el loco este el presidente que tenemos con toda su 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 peligrosidad porque realmente es un enemigo de la patria es un enemigo de la libertad aunque se le hace libertad es un enemigo de la libertad es un enemigo del derecho todo lo peor está encarnado por la figura presidencial de la libertad es un enemigo muy ignorante una persona muy tosta muy elemental muy primitiva y muy poco inteligente aunque él crea que lo es muy poco inteligente yo creo que todo eso prefigura una Argentina muy intensa veremos cómo se ve lo que nosotros proponemos y buscamos y trabajamos es en primer lugar por la paz no queremos ninguna expresión de violencia ninguna forma de violencia la Argentina ya aprobó todo eso al grado del último siglo y medio por lo menos desde 1812 en 1914 Argentina se ha desangrado y no queremos más no más violencia no más muerte para luchar por eso bueno hay que tener muy clara concepción de la soberanía que para nosotros es fundamental porque defendemos y amamos a nuestra parte y defendemos sus bienes la equidad el trabajo la creatividad después de la Argentina y todo esto es democracia o sea creemos que la democracia sigue siendo el camino a pesar de todos los horrores que ha habido a pesar de todos los disgustos que muchos han surgido a pesar de las traiciones que ha habido que ha sufrido la democracia de la Argentina que seguimos pensando que este es el camino que no solo nosotros pensamos que estamos cada vez más que este es el camino y es el mejor camino así que estamos en eso José nosotros bien bueno te agradecemos muchísimo un abrazo grande y te esperamos por acá gracias como siempre hasta luego chao chao chau